El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, comentó que revisará cómo se derivó el tema de la notificación de la baja de al menos 15 elementos de protección civil y bomberos. Dijo que es parte de la curva de aprendizaje. La mañana de este viernes, un grupo de protección civil y bomberos acudieron a presidencia municipal en Celaya para conocer las razones por las cuales se les notificó por escrito que serían dados de baja. El alcalde precisó que se comprometió con los bomberos para dignificar su labor. Esta curva de aprendizaje en la que estamos, que yo quiero que sea muy rápida, hace que cometamos errores, hace que a veces no nos podamos comunicar bien. Pero ayer que me dijeron, yo le pedí al oficial mayor que no actuara, que yo tenía que platicar primero con la gente. ellos querían, me decían que si te platicaban, etc. Dije, no. Yo terminando de una actividad que tuvimos hoy en la mañana, inmediatamente vine con ellos, estaban ya esperándome. Vamos a continuar buscando la dignificación también de los bomberos. Yo les había prometido a ellos y hasta hice un convenio con ellos antes de que íbamos a buscar que el salario fuera más decoroso. Hoy volvimos a plantearlo. Tras la reunión que sostuvo con los elementos, el alcalde dijo que son cosas que no fueron analizadas y reconoció que faltó comunicación y en el proceso que se dio fue el ejemplo. Y entonces, por eso yo estoy muy agradecido con los bomberos. Y platicamos, llegamos a una serie de acuerdos, no, entre comillas, no pasó nada. Obviamente pasó, ¿verdad? Pues siempre. Se determinaron cosas sin analizarlas. Entonces, eso sucedió, entre comillas, ya se solucionó, ya se regresaron a trabajar, ya están listos para seguir apagando fuegos y otras muchas cosas que hacen y defendiendo su vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a tomar decisiones. Si es lo que me dicen, pues uno no conoce bien, ¿no? Aquí no hay amiguismo, no hay compromisos. Yo no tengo compromisos con nadie. Siempre lo he dicho que eso nos permite tomar las decisiones correctas. Como yo no tengo compromisos con nadie, yo voy a tomar la decisión correcta, pero también tengo que oír todas las partes. Yo ya oí una parte, ahora voy a oírlos a ellos, pero también ya mandé a gente que me investigara. Entonces, con toda la información, hoy tomamos una decisión. Con información de Karen Delgado, para VIA Noticias, Claudia Padilla.